Esta persona es alguien que no le importó su futuro ni su pasado, le importó su obra de arte. De un montón de chatarra se haga una obra de arte en la que todos podemos admirarla y disfrutarla. Y el hecho que sea solamente con metales y fierros, de eso me gusta. Él vendía kerosene y algo le va a haber pasado por la cabeza y el corazón para cambiar el rumbo de su vida. Uno se encuentra con dinosaurios, con aviones, con grandes máquinas. Un mundo de elementos fuertes, de elementos nobles. Regazzoni es un artista al cual yo admiro muchísimo. Su obra creo que es digna de conocerse y de verse porque es verdaderamente increíble. Es un artista de una originalidad muy particular. Yo digo que si Carlos Regazzoni no existiera habría que inventarlo. Me parece que es uno de los pocos artistas en el fin de milenio que hay que tener en cuenta porque hace un trabajo como pocos. Un día estábamos grabando una cosita con él y estaba cocinando una comida buenísima, pero de pronto sirve la comida y alrededor de la comida pinta con acrílico el plato. Entonces todo el tiempo estaba corriendo el riesgo de comer pintura. En una palabra me estaba tragando el arte. Y una de las cosas que más me gusta de Carlos Regazzoni es cuando aúlla. Así que pídanle por favor que aúlle un poco.